vidigital conceptos con josé antonio álvarez qué tal amigos de vidigital otra vez con vosotros en un episodio en esta ocasión de la serie conceptos vidigital conceptos y bueno los que me veis estáis viendo el mar los que lo escuchéis en los podcast quizás estáis escuchando las olas y si estoy disfrutando de unos días en el sur de españa en un pueblo pesquero precioso y bueno pues el día hoy ha salido realmente espectacular yo soy josé antonio álvarez ceo de exes profesor de economía de la universidad rey juan carlos y hoy os vengo a hablar de impresión 3d de lo que los ingenieros industriales llaman fabricación aditiva es una tecnología muy novedosa o novedosa al menos en las aplicaciones que se le está dando a esta tecnología es una forma de fabricar que permite personalizar al máximo el producto final con la gran ventaja de que fabricarlo es muy 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 barato hay multitud de materiales y el coste marginal de fabricar un producto con esta tecnología con impresión 3d pues es casi cero al contrario de lo que había antes que pues para fabricar cualquier pieza había que hacer las matrices había que generar todo un proceso previo que dificultaba muchísimo la experimentación no está personalización extrema que permite la fabricación aditiva la impresión 3d se está utilizando para multitud de sectores un sector muy notorio es el sector de la medicina de la biomedicina como con lo que llaman por ejemplo fabricación aditiva o impresión 3d 4d 4d que es una evolución de la 3d que es bueno pues lo que la 3d tiene además de incluir unos materiales que son maleables que son que evolucionan de alguna manera con el propio paciente pues hay un ejemplo de una tráquea que introdujeron en un niño que tenía dificultades para respirar y esa tráquea estaba hecha de un material que se iba pues de alguna manera que iba creciendo con el niño que se iba adaptando a las nuevas cavidades del niño y le permitía pues utilizar esto esta tráquea sin tener que operar cada vez que el niño fuese creciendo no también pues ha salido la noticia hace pocos días esto está grabando pues a finales del mes de abril del 2019 ha salido la noticia me parece que la universidad de tel aviv ha sido capaz o hay un equipo de ingenieros que han sido capaces de fabricar un corazón no es decir en el mundo de la medicina o la biomedicina pues los niveles de profesionalización que está alcanzado esta tecnología son enormes yo voy a hablar un poco más del mundo industrial y de cómo está cambiando de forma muy muy significativa los grandes movimientos de mercancías del mundo curiosamente la fabricación 3d o la tecnología con la que se aplica antes de que se están haciendo casas están haciendo puentes o se están haciendo todo tipo de piezas personalizadas se está trasladando la fabricación del origen al destino es decir en vez de fabricar donde se fabrica ahora pues fundamentalmente en asia se está trasladando a 200 metros del usuario es decir al destino esto está provocando y nos comentaban unos expertos en temas de buques que los grandes buques mercantes ya no se hacen o no se solicita hacerlos tan rápido o tan perdón tan tan grandes sino que los hacen más rápidos y más eficientes no porque no esperan en los próximos años en las próximas decenas de años tener necesidad de grandes movimientos de mercancías porque gran parte de la fabricación pues se hace cerca o se consigue cerca de las necesidades reales del cliente es decir si a uno pues en una caldera por ejemplo le falta una pieza pues se podrá descargar esa pieza mandarla a fabricar a un sitio donde fabriquen con impresión 3d cerca de su casa e ir a recoger la pieza esto evita almacenes evita stocks evita muchas cosas y al final son son todo ventajas y todo esto como he dicho a costes prácticamente cero la verdad que si lo pensamos la impresión 3d va a revolucionar gran parte del mundo sabéis que nosotros trabajamos con impresión 3d y fabricación de drones por ejemplo que se están fabricando piezas y complementos y soportes y todo tipo de complementos a los drones y bueno pues está funcionando francamente bien pensad en ello es un concepto muy interesante la impresión 3d y cómo está cambiando el mundo y bueno ya sabéis que nosotros en vida estamos siempre interesados en los temas más tecnológicos si es tecnología tienes que contarlo y bueno pues suscribiros en nuestra web en donde nos escuchéis en youtube en itunes en spotify en spriker en ivox en donde nos sigáis porque nuestra vocación es generar contenido y bueno seguir disfrutando de este maravilloso mar disculpad por los ruidos pero sí que quería enseñaros una parte tan bonita de españa gracias y seguimos muy muy en contacto un saludo y y y y y y y